¿Qué tal, curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! Antes de que True Thompson naciera, en Para los Curiosos pensábamos que Khloe Kardashian era la integrante favorita del clan. Pero ahora parece que no paran de ridiculizarla como mamá. ¿Será que esperaban mucho más de la tía Coco? ¿O acaso Khloe es realmente una mala madre? ¡Quédate con nosotros para resolverlo juntos! Desde un inicio, Khloe fue la menos agraciada entre los amantes del reality. Hasta la llegaron a apodar la Kardashian gorda y fue acosada por muchos adolescentes. Luego vinieron un fracaso tras otro en su vida amorosa. Pero todo lo que ella siempre quiso fue formar una familia con el amor de su vida, aunque parece que lo que tiene ahora no es precisamente lo que le pidió. Primero vino su matrimonio con Lamar Odom, quien formaba parte de Los Ángeles Lakers. Él estaba en la cima de su carrera cuando se conocieron. Ambos se entendieron a la perfección y llegaron hasta el altar. Hacían tan buen equipo que incluso tenían su propio spin-off llamado Khloe and Lamar. Y definitivamente, él se estaba ganando un lugar en el programa de Keeping Up with the Kardashians. Pero, al poco tiempo, algo cambió. En 2011, el primo de Lamar falleció. Y después de eso, él mismo sufrió un accidente automovilístico. Después de todo ese drama, los medios comenzaron a escribir todo sobre su vida y su adicción a las sustancias prohibidas. Por lo tanto, el matrimonio terminó de una manera bastante desfavorable para la pobre de Khloe. Luego vinieron James Harden y French Montana, pero ninguno de ellos resultó ser el príncipe azul que tanto había estado esperando. Hasta que llegó Tristan Thompson. La pareja se mudó a Cleveland para comenzar una familia juntos. Bueno, el poder de conquista de Tristan fue tal que ella hasta bajó y bastante de peso. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa, ¡otra vez el mismo cuento! Todos los fanáticos del programa saben que Khloe siempre había querido ser madre y Tristan se las arregló para cumplirle ese deseo. Pero le cobró un poco caro el favor. Y es que, justo unos días antes de que Khloe diera a luz, salieron a la luz videos y fotos de Tristan engañando a Khloe con varias, digamos, muchas mujeres. Obviamente, a nadie le agrada la idea de estar en labor de parto y enterarse de las infidelidades del futuro padre del bebé, ¿verdad? Pero como toda una madre abnegada por el bienestar de su familia, Khloe decidió perdonarlo y continuar viviendo su mayor sueño. Cada quien, aquí no juzgamos a nadie. Pero bueno, True Thompson nació el 12 de abril y se convirtió de inmediato en el mundo de su madre. Lo único que le importaba a Coco era que True creciera en una familia hermosa. Así que decidieron mantener las cosas sucias debajo de la alfombra durante un buen rato, hasta que ocurrió el incidente de Jordyn Woods. Y eso fue la gota que derramó el vaso. A partir de ese momento, Khloe se convirtió en madre soltera, dedicada única y exclusivamente a True. Y, aunque se podría pensar que se convirtió en la mejor mamá que uno podría imaginar, la verdad es que no es del todo cierto. Muchas mamás han criticado las técnicas de crianza de Khloe, aunque a nosotros no nos queda tan claro el por qué. Una de las primeras críticas llegó cuando reveló que estaba dándole fórmula. Y es que, a pesar de que realmente quería amamantarla, no pudo hacerlo, así que no tuvo más remedio que recurrir a ese método. Pero, al parecer, para muchas mamás eso es un pecado mortal por el que merece arder en las llamas del infierno. Más polémica vino cuando subió esta foto de su hija y de inmediato la gente se le fue directo a la yugular por no apoyar el cuello de la bebé. Incluso hubo quienes la acusaron de usarla como accesorio para obtener más likes en Instagram. Luego, vino otra foto en el jardín botánico y otra vez tuvo que aguantar los regaños por no apoyar la espalda de la bebé. Hablaban de algo sobre la posición M y la postura ergonómica, sobre lo que para los curiosos no tenemos ni idea. En otra ocasión, fue fuertemente criticada por regresar al gimnasio luego de dar a luz. ¡Ah, sí! También la acusaron de tener las uñas demasiado largas y puntiagudas. Aparentemente, la gente estaba preocupada por quién iba a cambiar los pañales de True. ¡Háganme ustedes el favor, lo que es no tener vida propia! La crítica más reciente la recibió por contratar una niñera. ¡Caray! ¡Hasta lo que no se comen les hace daño a los haters! ¡Saludos a los nuestros, por cierto! Pero a pesar de toda esa negatividad, Chloe prefiere ser positiva. Y aunque constantemente se le critica por no ser una madre lo suficientemente buena, lo que sea que eso signifique, Chloe se enfoca únicamente en True para darle la vida que la pequeña se merece. Pero mejor díganos qué piensan ustedes, Curiosos. ¿Creen que todas esas críticas estén justificadas? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!